...a lo que se vio el pasado día domingo ante la Universidad Católica, yo escuchando la conferencia de la Universidad Católica, lo vi bastante conforme con el desarrollo que hizo los jugadores del equipo con la entrega de los jugadores y con la amenaza de Barón. Mi pregunta es, usted como técnico, ¿en qué porcentaje está el equipo del que usted espera para el tercer campeonato? Buenas tardes. En el fútbol, y yo personalmente estoy convencido de que uno siempre puede mejorar, el fútbol siempre está dando revanchas cada fin de semana y creo que el crecimiento individual y colectivo se da en todo momento. Creo que en el partido contra la Universidad Católica vi aspectos súper positivos del juego que sin duda, por un lado me dejan tranquilo, como tú decías, el sacrificio, el sacrificio y la recuperación de balón del equipo, creo que lo hizo de buena forma, la disposición para jugar también, durante el partido creo que tuvimos un buen porcentaje de posición de balón, sin duda que eso no dice nada, pero trabajando el partido, preparando el partido, es lo que buscamos, intentamos ser más protagonistas en el juego y creo que eso el equipo lo hizo bien, intentó, nos enfrentamos a un rival que hoy día es puntero y le han convertido dos goles en todo el torneo, un equipo sólido, pero creo que en el trámite del partido nosotros fuimos protagonistas en muchas ocasiones, intentamos atacar para el ojo del hincha, puede ser que el partido haya sido un poco aburrido en ese sentido, pero en realidad fue súper táctico, jugado en el centro de la cancha, intentamos sin duda atacar con mucho volumen, crearnos muchas ocasiones de gol, tuvimos un par clara, sin duda de que queremos llegar más al Alcorrigal y crearnos muchas ocasiones de gol, pero fue un partido bien táctico, Universidad Católica durante todo el partido también nos llegó un par de veces, en llegadas creo que fue súper parejo el partido, y se definió por detalle este tipo de partidos con equipos que pelean, que es católica, está peleando el torneo, que va puntero en este comienzo de torneo, se define por pequeños detalles y así fue en el partido, en realidad no nos habían hecho ningún daño, también tengo que valorar y reforzar que la línea defensiva o el equipo a nivel defensivo fue súper bueno, fue positivo, neutralizamos completamente lo que venía haciendo Universidad Católica, así que nada, hay aspectos positivos sin duda, pero el fútbol y los partidos se ganan con goles, lamentablemente perdimos, sin duda que no quedamos conformes con el resultado, buscamos ganar el partido, pero en líneas generales quedé conforme con lo que hicieron los jugadores en el partido, y también siento que pueden entregar mucho más, ya hemos trabajado bastante bien durante esta semana, vamos a tener un partido amistoso el día sábado, pero ya estamos pensando en nuestro próximo rival, que es San Luis, así que nada, veo súper bien al equipo, los jugadores, la verdad que nos han recibido de muy buena forma y están muy dispuestos al trabajo también diario, así que eso es súper importante. Miguel, buenas tardes. Miguel, ¿por dónde vas a verte? Notamos que hay mucha conformidad en el equipo, en la situación súper crítica, en el cuadro de Puerto Chiquique, llegaste, cuatro partidos, tres derrotas, un truco, tres derrotas, me parece que, vimos otro partido, en lo personal, vi otro partido, me parece que bastante temor a católica, salir con un delantero, pues es que Raúl César estaba prácticamente solo, no se vio ninguna, tuvo una, y nada más, que me parece que, esa es la crítica que se hace, la gente, el hincha que se hace saber en la calle uno, y me parece que, y qué es que con uno no anda bien arriba, ¿por dónde pasó con un delantero? ¿Cómo le diste el partido para poner solo a ese error? Mira, esa es tu percepción, cada uno, eh, tiene una lectura distinta del juego, lo que para uno, es un acierto, para otro puede ser un error, y respeto absolutamente tu, tu lectura, pero, eh, cómo planificamos el partido, y cómo lo enfrentamos, eh, la idea nuestra, llegar con mucho volumen de ataque, y creo que, en las pocas ocasiones que nos generamos, fue así, de hecho, la jugada de Raúl Becerra, que, claro, entiendo que, por tu lectura, eh, supuestamente jugamos con un solo delantero, pero, en esa jugada, o en muchas otras más, llegamos con Becerra, con Johan Fuente por un sector, con, eh, Michael Ríos, con Diego Torres, Bustamante, eh, con la, 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 la llegada también de nuestros laterales, de forma equilibrada, es lo que buscamos, pero, pero, mira, más allá de, de los sistemas de juego, y de, y de la, de la, de las ocasiones que nos quedamos en el partido, la idea, es llegar con mucho volumen de ataque, ser equilibrados también, y tratar de que, cada vez que hay una pérdida de balón, eh, el equipo tenga esa capacidad de, de, de recuperar rápidamente el galón, de reagruparse, no corriendo hacia atrás, sino que, hacia adelante, por momento, el equipo, eh, se, son las variantes que manejamos, ahora, conformidad, yo en ningún momento, he dicho que estoy conforme con, con el partido, al contrario, eh, el partido, lo planificamos, lo preparamos para ganar, vengo con esa mentalidad, y no me cabe ninguna duda, de que el equipo, eh, va a tomar ese camino nuevamente, tenemos partidos, eh, muy buenos partidos ahora, en estas próximas fechas, y tenemos que aspirar a eso, a ganar, a jugar bien, a seguir mejorando en el juego, y, y ese es el objetivo. Miguel, otra pregunta, eh, sobre, por ejemplo, según el rival, es, con la cantidad de las tres ojas, tú me pasan los, los, los volantes de la acción, yo, cuando se me un pillo más fuerte, no te llega, te llega un pelotazo largo, lo mismo pasa con la oveja, es, según el rival, vas a jugar con uno o dos, en delantero a pico, o, o te acomoda, ¿por qué me vamos a ir al delantero? Mira, nosotros, en, 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 en todos mis proyectos, y en, en los equipos en los que he estado, eh, he trabajado con distintos sistemas de juego, eh, para este partido contra la Universidad Católica, buscamos un sistema que nos permitiera, eh, atacar, eh, tratar de, de, de ser protagonistas en el partido, sin duda que ganar, uno siempre busca ganar, y, y es la forma en la que, en la que planteamos el partido, con, con el sistema que, creo que ya lo tiene claro, jugamos con, uno, cuatro, tres, tres, eh, pero, esto no, no, no es definitivo, uno puede ir variando en el, en el camino, también los sistemas de juego, dentro del partido se van variando, uno puede comenzar de una forma, y terminar de otra, en el partido, por lo tanto, eso, lo vamos a ir planificando, de acuerdo a los rivales que tengamos, obviamente. ¿Me cuento, sobre el respeto? Eh, por acá, profesor, buenas tardes. Eh, me quiero quedar, con lo que comentaba también el colega, referente a la, tratamiento, que se va a, a plasmar, el importe de Siquique, eh, el partido de Sintra Católica, se vio un equipo, defensivo, Uri, sí, en cada la ofensiva, pero se vio un equipo que tocaba bastante el valor, y que aportaba el valor, solamente en ese tipo de equipo, no se vio un equipo, que pasaba un desadelante. Eh, esa va a ser su propuesta, entender el valor, y buscar, tal vez, algún por el caso, a la espalda de los jugadores, buscar, tal vez, eh, la poca velocidad que puede tener de Sierra, porque no es un jugador rápido, sino un jugador más informadamente, tarde del año. Se salió mucho del año, incluso en Sierra, en el mismo campo, conversamos, analizamos todos los jugadores, y comentaba eso, de que, eh, no puede hacer su función, porque no es que está muy lejos, de tirar por llegar. Eh, ¿cuál es el tratamiento, que tiene que hacer el gobierno? Ese, tal vez, cuando quede en este paso, donde era Pedro, que se profundice en el medio campo, que sale de Arranco y en contra, o solamente para un puntual, partido de la Católica? Mira, eh, como dije anteriormente, para el partido contra la Universidad Católica, nosotros, eh, hicimos un seguimiento del rival, como lo hacemos con todos los equipos, y presentamos un sistema, y un, y una idea para, para ganar. Eh, los partidos van, cambiando, o varían, ya cuando, eh, se empieza a jugar. Eh, en este partido, como te digo, creo que, eh, en líneas generales, y las cosas que habíamos trabajado, creo que se hicieron bien, sin duda que el resultado no es lo que esperábamos, pero, eh, buscamos, ese, mejoramiento, individual, colectivo, que nos permita, eh, imponernos en los partidos, sin duda, de que queremos ser protagonistas, queremos que Quique vuelva a ser protagonistas, eh, en el juego, en el torneo, en los puntos, eh, también buscamos que el equipo tenga, eh, una identidad, con respecto al sacrificio, a la recuperación de valor, que todo el, el equipo completo, también, tenga ese sacrificio, esa disposición, y creo que en el partido, contra la Universidad Católica, se dio, eh, pero, en líneas generales, eh, lo más importante, es que vamos creciendo en el juego, en que, a medida que han pasado los días de entrenamiento, ya el equipo se está adaptando a la, a la metodología, y a la idea que queremos implantar en Deporte de Quique, eh, donde los jugadores, han tenido una disposición tremenda, 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 la verdad que, estoy, eh, contento, estoy orgulloso también, de nuestros jugadores, porque, es la forma en la que uno tiene que, asumir, esta situación, y salir adelante. Y de repente a esta situación, ¿cómo se levanta en este caso, el año de los jugadores? Si bien, el asumiramiento de la parte política, es otra parte, pero ¿qué pasa con la parte mental? Nosotros, en este caso, tenemos aquí que, cuando el presidente de los jugadores, se ve que un equipo golpeado, incluso, cada vez que terminan los partidos, para nada, para nada, no, para nada, al contrario, eh, el mensaje que entregamos, desde el primer día, eh, y que lo vamos a seguir entrenando, es que, este equipo, tiene un plantel de jugadores, de gran nivel, de mucha calidad, y, y no me cae ninguna duda, que, eh, van a seguir mejorando, los resultados, sin duda, van a llegar, y tienen que llegar, estamos trabajando para eso, la reacción que tuvo el equipo, después del gol de Universidad Católica, creo que fue buena, nos instalamos en campo rival, intentamos llegar, eh, ¿qué es la reacción que lo hizo antes, de un equipo de reacciones? Te lo da el juego, Universidad Católica, yo te, te puedo hablar de lo que hizo Universidad Católica, que, defendió, prácticamente, todo el partido, con, el nueve, el diez, eh, los volantes, pasado la línea del balón, y diez metros atrás, en la mitad de la cancha, y así, trabajó el partido, los noventa minutos, de hecho, cuando hicieron el gol, retrocedieron aún más, y sin duda, que eso, eh, también te lleva, a, a, a avanzar las líneas, eh, nosotros leímos, en el partido con Católica, de que, iba a ser un equipo, que se iba a regrupar, y que iba a salir de contra, en velocidad, como lo han ido haciendo, todos los últimos partidos, pero si tú analizas el partido, nosotros lo hemos analizado ya, tres, cuatro veces, durante la semana, Universidad Católica se reagrupó, durante todo el partido, si tuvimos mucho el balón, con nuestros centrales, con nuestros volantes de contención, eh, porque también Católica, no nos generó el espacio, para poder filtrar ese pase, y poder terminar de mejor forma la jugada, eh, pero, eh, estas variantes se van dando, en los partidos, ahora, eh, como te digo, cosa positiva en el equipo, es que, claro, el equipo intentó jugar, tuvo una buena posición de balón, si bien es cierto, no llegamos todo lo que queríamos llegar, pero cuando, había una pérdida de balón, y Católica tenía que hacer, lo que ha venido haciendo, todo el torneo, que salía en velocidad, marcar diferencias, tampoco lo hizo, o sea, el equipo se reagrupó bien, recuperó bien, en campos rivales, muchas ocasiones, cuando nuestro equipo también, era en Iquique, eh, se necesitaba el sacrificio para recuperar, el equipo también, estuvo, estuvo compacto, siempre defendiendo, no en nuestra zona defensiva, sino que en zona media, o, o en campo rival, para tratar de recuperar el balón, y esos son aspectos positivos, eh, pero como te digo, estamos trabajando, para seguir mejorando, eh, ya estamos pensando en nuestro próximo rival, que es San Luis, y vamos a llegar en las mejores condiciones de ese partido. Y le vuelvo a preguntar, ¿no ve a un equipo golpeado, pese a la forma de jugar en el siguiente día? Eh, un equipo que ha perdido, sin duda que eso, te, 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 te golpea de alguna forma, pero, eh, no veo al equipo golpeado, al contrario, lo veo con una actitud, de querer revertir esta situación, eh, te hablaba en un principio, de la disposición y el sacrificio, que han tenido los jugadores, eh, desde el primer día que llegamos, y eso es súper positivo, eh, si al equipo yo lo hubiera golpeado, no vería la disposición que veo todos los días en los entrenamientos, y cada día me demuestran que ellos, eh, quieren salir de esta situación, quieren ganar, y no me cabe ninguna duda que lo vamos a sacar adelante. Gracias. Miguel, a la idea, Acá, amigo. Eh, se nota la diferencia entre un técnico y otro, que, con toda esta que tenía el cuatro, con dos, la contención para la refriera, desde el cuarto hacia arriba, tratar de imponer volumen, ofensivo, que es lo que, la idea que tú tenías ahí en Calama, sin embargo, a pesar de este cambio, sigue siendo el gran déficit de Iquique, la llegada profunda. Tuviste el balón, muy, 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 por arriba del porcentaje de Iquique Católica, es verdad, tuvieron la tenencia de balón, pero estuvo lateralizado, hacia los costados, no fue profundo. ¿Cómo se trabaja eso, en vista de que Iquique sigue estando en déficit, en lo que es el recuerto hacia arriba, y sobre todo en la última jugada para llegar al recuelo? Y la otra pregunta, Miguel, tuvo minutos con el guerrero Melazzi, que es un jugador que llegó a Iquique, con un pergamino de haber jugado, por ejemplo, en el equipo del italiano. Sin embargo, ahora no es lo mismo. ¿Qué pasa con Iquique? Ya la gente, también se pregunta, ¿qué pasa con un jugador que vio antecedido de él, de buenos antecedentes, a partir de la renotanza, y que sin embargo, él ni siquiera parece en un error mismo? Mira, con respecto a la primera pregunta, sin duda de que nosotros planteamos el partido para generarnos más ocasiones de gol, para llegar con mucho más volumen de ataque, y sin duda que tenemos que mejorar esa zona, la zona de finalización, ¿ya? En el partido también creo que Universidad Católica, como lo dije anteriormente, creo que se reagrupó mucho, más de lo que habíamos visto en otros partidos, y eso sin duda que dificultó nuestra finalización. Ahora, con respecto a las variantes que nosotros podemos entregar, sin duda que estamos trabajando, en ese tipo de variantes, como te digo, todos los partidos se dan distintos, este partido con Católica, se dio un partido muy táctico, jugado en el centro de la cancha, pero, hay otros partidos que se dan mucho de vuelta, donde, a lo mejor, defienden mucho, pero te generas cuatro o cinco jugadas de, de contraataque, en un partido, hablo del partido de Católica, se generaron pocas ocasiones en ambos arcos, producto de, de lo táctico que fue. Ahora, nosotros como, 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 como equipo, sin duda que tenemos que manejar muchas más variantes, en el ataque, mejorar nuestra finalización, queremos ser un equipo compacto para jugar, tanto en ataque como en defensa, pero en los momentos que nos instalemos en campo rival, también tenemos que manejar las variantes de ataques, y eso, sin duda que lo estamos trabajando, nosotros llegamos el martes pasado, y, y entregamos, una serie de, 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 de movimientos en la parte táctica para mejorar esto, y ahora con más tiempo, tenemos ya esta semana, la próxima, sin duda que vamos a trabajar en, en, en esas variantes que tenemos que tener para, eh, mejorar en la, en la, en la finalización de la jugada, y en la generación de, 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 de jugadas de gol. Y con respecto a, 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 a Leo Melassi, eh, la verdad que, tengo una, una muy buena impresión de él como jugador, y como todo, eh, llegamos el martes pasado, y la verdad que hemos tenido una, una disposición tremenda, de parte de todos, eh, todos se han entrenado muy bien, el grupo, está, muy unido, muy cohesionado, que eso es lo que, buscamos, importante, en todo sentido, en todos los momentos también, y, y, y yo lo único que espero de cada jugador, es que cada vez que sean requeridos, estén, eh, preparados y con la mejor disposición, y así, es hasta ahora, eh, el fin de semana no le tocó, le puede tocar el próximo fin de semana, a uno, a otro, eh, yo, eh, tengo que armar un, un nivel competitivo muy grande, en el plantel, tenemos un plantel numeroso, con muy buenos jugadores, y la única forma en la que nosotros podemos levantar, el nivel en, en deporte de Iquique, y generando esta competencia, por lo tanto, eh, tanto Leo, como todos los jugadores, están a disposición, y, y cuando se requieran, sin duda, de que lo van a hacer bien. Última pregunta, Claudio, que nos ha arreglado de él. Miguel, ¿hacia dónde está enfocado tu trabajo en estos días, durante el partido de Cielo de Quillota? ¿Dónde van a tener énfasis ustedes, para poder mejorar el equipo? Y también te iba a preguntar por los poderes jóvenes, excepto Diego, a quien ves bien para poder cumplir con el reglamento, o más allá de eso, poder potenciarlo como futbolista también. Sí, mira, con respecto a los jugadores jóvenes, la verdad que tenemos, eh, un grupo grande de jugadores en el plantel profesional, y eso, es súper positivo, lo he visto a todos, eh, con una disposición tremenda, eh, con muchas ganas, eh, con, con, con mucha proyección también, la sub-17 de Deporte de Iquique, que también está entrenando los días martes, si juega acá en el estadio, vimos este primer entrenamiento que tuvieron el día martes, y eso nos permite ir conociendo a los jugadores que vienen de abajo también, y, y la verdad que, eh, hay muy buenos jugadores, vamos a estar, eh, siempre pendientes, y mirando, eh, todo lo que es el fútbol joven, porque, es un objetivo también de la institución, eh, la promoción de los jugadores, eh, jóvenes en el plantel profesional, bueno, reflejo de eso, es la cantidad de, de, de jugadores con los que contamos hoy día, también sabemos de la norma, hoy día tenemos la obligación de tener, dos jugadores, eh, 98 dentro de la, de la, de los partidos, y, y hoy día los que están, o los que estén el día de mañana, se la tienen que ganar cada fin de semana, cada, en cada entrenamiento, y la verdad que, todas han mostrado una disposición tremenda, así es que, nada, contento con, 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 con todo el grupo de jugadores jóvenes que tenemos en el plantel profesional, y con respecto a la primera pregunta, nosotros, eh, sin duda que ya estamos haciendo el seguimiento, eh, estamos estudiando, todo lo que es nuestro próximo rival, eh, y, 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 y todo nuestro trabajo, nuestro entrenamiento, está preparado y enfocado, en lo que vamos a hacer en ese partido, así que, en ese sentido estamos súper preparados. ¿Por qué jugar en la distancia? ¿Cómo? ¿Por qué jugar en la distancia? Vamos a jugar este día sábado contra la Sub-19, ya, eso nos va a permitir, hacer fútbol, también, para mí que es muy importante, es conocer a la, a la Sub-19, a la otra categoría, ya vimos a la Sub-17 este día martes, un entrenamiento, y la veremos hoy día, y, y, y el partido del sábado nos va a permitir también, eh, que es importante para nosotros, no, no perder competencia, jugar partido, eh, en esta fecha libre, y, y, y nos va a servir también para ver a todos los jugadores Sub-19 que están, que están en la institución. interesado. Gracias. Gracias.